Kate, duquesa de Cambridge, le dio Wimbledon Witte hoy para asistir al segundo día del campeonato. La duquesa, patrona del All England Tennis and Tennis Club, luce radiante en un vestido blanco con una pequeña corbata de lazo negra y un cinturón negro de Alexander M.C.K.N. A pesar del sol de verano, la madre de tres años aún luce elegante con un par de zapatos de corte negros, gafas de sol y una canasta con ella, también de M.C.K.N. Kate, de 37 años, parecía amable cuando se sentaba en una silla rara fuera de Royal Box para sentarse junto a las jugadoras inglesas Kate y Boltar y Anke Otabong en el patio. Las mujeres descubrieron risitas y conversaron mientras observaban cómo Harriet Dart se enfrentaba a Christina M.C.A.L. También te gustará la aparición de Serena Williams y Roger Federer. Kate había revelado previamente que Wimbledon era un evento muy importante en su familia cuando era joven. Los actores en el documental de la BBC Sue Barker, Wimbledon, ella dijo, he visto a Wimbledon, que es una gran parte de mi madurez. Es una parte esencial del verano en inglés y creo que realmente inspira a los jóvenes, me inspira, cuando era joven para unirme al juego, no cambié. Creo que eso es genial. Y el año pasado, tomó una licencia de maternidad después de dar a luz al príncipe Lewis para asistir a un gran torneo de tenis con su cuñada Meghan Markle. Sin embargo, se cree que la duquesa de Sassix no asistirá al torneo de este año después de dar a luz a su primer hijo, a Archie Harassan, en mayo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!